De regreso en este Mangú de la Mañana conversamos con una organizadora de un evento súper importante y viene a traernos la invitación de primera mano. Ella es Patricia Hiraldo, quien viene en representación de Masters of the Ocean. Ya cumplen 19 años, ¿verdad? Realizando el evento. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Gracias, Magnolia, por tenernos aquí en el Mangú de la Mañana. Estamos muy honrados, nos sentimos especiales de estar aquí y llevar la noticia de nuestro evento llamado Masters of the Ocean. Cuéntanos qué podremos ver este año en el evento. Bueno, te cuento que sí, como dijiste, es la décimo, novena edición y es un evento que comenzó en el 2003, fundada por Marcus Boom, una persona que llegó desde Alemania para promover los deportes acuáticos. Él se estableció en Cabarete en búsqueda de olas y vientos porque es la capital de olas y vientos y entonces es uno de los pocos sitios en el mundo donde se pueden practicar los cinco deportes que son el surf, el windsurf, el kite, el stand-up paddle y el wingfoil, que ese es el más nuevo. O sea, el evento se va a realizar obviamente en Cabarete. Sí, en Playa Encuentro. Como cada año. Y cuáles son las fechas, cómo se participa. Correcto, entonces el evento son cinco días, una celebración al océano de los deportes acuáticos. Entonces vienen muchos extranjeros de diferentes países y compiten junto a los dominicanos. Como saben, los dominicanos somos unos duros en los deportes acuáticos. Hemos ganado medallas de oro olímpicas a Deori Corniel en kitesurfing. Entonces es una celebración de deportividad y de camaradería. Y entonces esos cinco días, desde las ocho a las seis de la tarde, se pueden ver esos cinco deportes. Es una celebración de adrenalina en el agua y también en las noches se puede gozar de música. Ah, pero qué chulo. O sea, que hay fiesta también. Hay fiesta también. Y es una competencia internacional, ¿cierto? Es correcto. ¿Cuántos países van a estar representados en esta versión? Esperamos alrededor de 12 países. Que va desde Brasil, México, Chile y después también países europeos, Canadá, Estados Unidos. O sea, va a ser bien completo. Y el Caribe. En ese sentido, todavía, si alguien que nos ve en este momento no se ha inscrito, ¿tiene la posibilidad? La inscripción oficial es el 21 de febrero allá en Cabarete, en el Cocotazo, en Kite Beach. Pero se pueden inscribir yendo a la página a masteroftheocean.org o siguiéndonos a través del Instagram que es masteroftheocean. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Si quieres agregar algo antes de concluir esta entrevista. Sí, yo quisiera agregar que damos las gracias al Ministerio de Turismo por habernos apoyado desde el principio. Y a todos los patrocinadores que nos ayudan, que creen en el deporte acuático, porque somos una isla y debemos de verdad apreciar el océano y empujar más los deportes acuáticos. Porque en realidad los otros deportes se han ido un poco siempre adelante, pero otras naciones como Hawái le dan importancia y eso empuja mucho el turismo y la economía local. Así es. Es otro atractivo turístico que tiene nuestra República Dominicana. Sí, muy especial. Gracias, Magdalena. Gracias a ti nuevamente. Siempre bienvenida. Bienvenida.